Todos somos tentados, pero es importante saber que la tentación no es pecado. Pero la tentación es aquello que hace o trata, debo decir, no lo hace, trata de que tú te sometas a ella. Porque entonces si te sometes a la tentación, caes en lo que te está tentando, que es el pecado. Ofender a Dios y claramente entristecer al Espíritu Santo. Hay en realidad tres claves, tres puntos para no someternos a la tentación, la cual, repito, nos lleva al pecado. Reconocer que la tentación me lleva al pecado es importante, porque el pecado no es más que parte del plan satánico para que yo no avance. Acuérdate que Dios tiene un plan para tu vida, aunque tú no sepas cuál es, Dios lo tiene. Y tú primero lo tienes que recibir por fe, lo tienes que recibir por fe. El plan que Dios tiene para ti es parte de tu propósito, en el cual las bendiciones caen en todos los géneros alrededor de tu vida. Ahora bien, el diablo también tiene un plan. Y el plan del diablo es a través del pecado, a través del pecado, porque el pecado no es más que qué, desobediencia a Dios y obediencia al diablo. ¿Qué le pasó a Adán? Adán desobedeció a Dios y obedeció al diablo. Y a quien tú obedezcas, tú te sometes y te sometes al plan que tenía. Por eso es que Adán perdió la autoridad en esta tierra, porque se sometió al pecado, que fue claramente tentado a través de Eva. Así que esto es importante, reconocer que el pecado te lleva a desgracia, identificar por dónde viene tu enemigo y saber qué es lo que trae, qué es lo que le está tentándote para tú entonces, qué cosa, levantar la guardia. Te está tentando qué, a través de tu orgullo, lo está despertando, está reanimando el orgullo tuyo, tal vez el egoísmo, tal vez estás viendo a alguien que tú crees que tú deberías estar ahí en vez de él o de ella, celos, celos, por qué yo y no, por qué tú y no yo, por qué yo no avanzo, por qué él avanza, por qué preguntarle a Dios cosas tontas, por qué bendijiste a fulano y a mengano y a mí que llevo años pidiéndote no lo has hecho, todos estos son celos, tal vez no son egoísmo, ni celos, ni orgullo, tal vez son placeres carnales, malos pensamientos. Hay tantas avenidas que el diablo puede utilizar y tentarte, ¿para qué? Para que caigas en el pecado. Entonces te estoy dando aquí puntos en el cual tú puedes reconocer ciertos factores y fortalecerte. El número tres es fortalecerte a través de la oración, hablando con tu Padre Celestial en el nombre de Jesús. Jesús es la llave de los atrios divinos y celestiales. Jesús es la llave del trono del Padre. Y tú tienes, estás justificado a la entrada, pero tienes que entrar reconociendo que entras gracias a que Jesús te lo permite, porque tú y Jesús están juntos. Y esa unidad es la que hace que tú puedas pedirle al Padre, hablar con el Padre, fortalecerte con el Padre. Y hay un movimiento fuerte del Espíritu Santo que viene a tocar tu espíritu y tu corazón, tu alma, para que tú puedas salirte de esa proyección de tentación que tú percibes que te está acercando a caer. Así que esto es importante, estos tres puntos, los cuales te he dado, porque de seguro vas a comprender que en Cristo Jesús siempre puedes estar tú afuera del hoyo.